El año ha comenzado con debilidad para las bolsas europeas. El IBEX 35 cotiza a estas horas plano. Ha comenzado la sesión con subidas muy leves pero después se ha dado la vuelta y ha estado cayendo durante buena parte de la jornada. El resto de plazas europeas, especialmente las principales, lo están haciendo peor. El CAC y el DAX se dejan en torno a un 0,8%, el Futsi cede un 0,4% y el Eurostox cede en torno a medio punto porcentual. Ya lo decían los expertos después del mal cierre del viernes pasado. Señalaban que las bolsas europeas iban a comenzar el año con algún problema sobre todo después de que el Eurostox perdiera soportes y advertían de la debilidad que continúa muy presente en el IBEX 35 muy cerca de los 10.000 pero sobre todo muy cerca de ese soporte clave que tiene en los 9.900 puntos. El año ha comenzado también con los inversores mirando al petróleo. Un petróleo que ha realizado su mejor arranque de año desde 2014. Por primera vez las dos referencias del petróleo, el barril Brent y el West Texas, han arrancado el año por encima de los 60 dólares el barril. De hecho, el Brent se sitúa en torno a los 67 dólares. En el trasfondo de estas subidas, las últimas tensiones en Irán y también lo que ha ocurrido en una de las más importantes refinerías en Venezuela, donde ha habido un incendio importante. Además, hay que hablar de esos recortes de producción por parte de la OPEP. En un año, que dicen los expertos, va a continuar muy marcado por esa guerra entre los esfuerzos del cártel por aumentar el precio del crudo y la actividad cada vez más creciente de los productores de crudo de esquisto en Estados Unidos. Dentro del IBEX 35, hoy tenemos que hablar de las subidas en IAG tras la compra de la aerolínea austríaca Niki el viernes pasado. Está subiendo en torno a un 2,5%. También lo está haciendo bien Siemens Gamesa, uno de los peores valores durante 2017. Además, en el mercado continuo hay que hablar del fuerte rebote en Urbaz de en torno al 25%. La compañía prácticamente recupera todo lo perdido el viernes pasado, cuando volvió a cotizar después de meses en los que sus acciones habían permanecido suspendidas. A estas horas, los futuros americanos cotizan mixtos. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. El viernes también las bolsas cerraron con destacadas caídas allí.